Hay dos cosas que todos los chilenos tenemos en común, independiente del lugar de donde somos o donde estamos. La primera es que nos sentimos orgullosos de nuestro país. Y la segunda es que nos encanta compartirlo donde vamos. Por eso, hoy nace www.apasionadosporchile.com, la comunidad online de chilenos en el mundo que comparten con sus amigos extranjeros el orgullo de ser chileno. Participar es muy sencillo. Se hace a través de tu propia cuenta de Facebook. Solo debes completar si estás recibiendo en Chile o en otro lugar del mundo. Una vez hecho esto, ya eres oficialmente un apasionado por Chile. Podrás acceder a tu perfil de apasionado donde podrás ver tu puntaje y logros por tu nivel de participación. Además, visualizar, compartir y comentar sobre chilenismos, cultura, paisajes, comidas típicas, con todos tus amigos extranjeros a través de Facebook. Comunicarte con los demás apasionados alrededor del mundo y ser parte de una gran comunidad de chilenos. Podrás subir tus fotos o videos según las categorías de contenidos. Por cada actividad que realices y compartas, irás acumulando puntos mensuales y logros, que próximamente podrás canjear por diversas sorpresas típicas chilenas. Mientras más actividades realices y compartas, motivando a tus amigos extranjeros a que conozcan más de Chile, más cerca estarás de ser un apasionado de tomo y lomo. Además, podrás revisar el perfil de los otros apasionados, comentar y conectarte con toda la comunidad y compartir lo apasionado que eres por nuestro país. ¡Invita a tus amigos! Ingresa a www.apasionadosporchile.com y comparte todo lo que nos caracteriza con el mundo. ¡Súmate, apasionate y comparte!